Los mexicanos Juan René Serrano y Mariana Abitia quedaron eliminados en los 16 avos de final del arco recurvo individual, en la cuarta fecha de la Copa del Mundo de tiro con arco que se disputa en Polonia. El jalisciense Serrano fue derrotado 6 por 0 por el representante de China. Por su parte, la neo-leonesa Abitia cayó 6 por 0 ante la coreana Jung Wo. Guillermo Ochoa estaría pretendido por el AC Milan de la Serie A de Italia. De acuerdo a información de medios franceses, Ochoa podría salir en el mismo mercado de verano. El medio asegura que la prensa italiana también sitúa a Guillermo Ochoa como el sustituto ideal de Cristian Aviati, actual cancerbero rossonero. La cifra rondaría en unos 7 millones de euros de forma automática por los italianos. La agencia mundial antidopaje informó a los presidentes de las federaciones jamaiquinas sobre la posibilidad de que se impida a sus atletas participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. de no aclararse ciertas situaciones. El director general de la asociación, David Hoffman, advirtió a las autoridades jamaiquinas que podrían considerar que el deporte del país no cumple con el código antidopaje y sus deportistas corren el riesgo de ser inhabilitados para participar en cualquier competencia, en especial en Río de Janeiro.